Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver la verificación de los puntos de conexión eléctrica común, rumbo principal y estar o arranque en un compresor monofásico en sistemas de refrigeración o climatización. En este caso, antes del procedimiento, debemos tener en cuenta o tener a la mano un multímetro calibrado. Tenemos que recordar que los compresores monofásicos poseen dos bobinas en el estator. Recordar que la bobina de arranque, por ser los cables más delgados, es una bobina de mayor longitud y por consiguiente posee más resistencia en comparación con la bobina de marcha que tiene los cables más gruesos y es de menos longitud. Tener los datos de la resistencia de las bobinas de marcha y de arranque dados por el fabricante del compresor. Bien, en este caso vamos a comenzar con la distribución general o estándar que tiene estos pins. Esta es la distribución que tiene un pin de este compresor monofásico. Y entonces lo primero que debemos hacer es ejecutar tres medidas de resistencia entre los tres puntos de conexión del compresor. Entonces vamos a ver la primera, entre el pin de arriba y el pin que tenemos derecha parte inferior. En este caso vamos a tomar la medida 5 ohmios. Ahora vamos a hacer la medición entre el pin superior y el pin inferior izquierdo. En este caso 10 ohmios. Y vamos a hacer la tercera medida, que en este caso vendría entre los dos pines inferiores. Y para este caso vamos a tener una medida de 15 ohmios aproximadamente. Bien, ya con estas tres medidas, el próximo paso es identificar los pines entre los cuales se obtuvo la mayor medida o valor de resistencia. En este caso serían los dos pines de abajo. Y volvamos a medir aquí, con lo cual obtuvimos unos 15 ohmios. Y por tanto el punto o pin libre, en este caso es el punto común del compresor. Entonces, ¿por qué es el punto común? Porque en este caso, para que me dé un valor mayor, tengo que estar midiendo las dos resistencias. Tanto la de arranque como la de marcha, que están en serie en este caso. Veanlo aquí. Entonces, colocar mi punta aquí y mi punta aquí. Simplemente estoy midiendo las resistencias en serie de las dos bobinas. Y esos valores se suman. Por esa razón obtenemos el mayor valor. Y por tanto, el pin que queda libre de conexión es el punto común. Entonces, ya hemos identificado nuestro primer punto, que es el punto común. Y es el primero que se identifica. Ahora, vamos a colocar una punta del multímetro en el punto común del compresor, ya identificado. Y volvamos a medir nuevamente las resistencias con los otros puntos. Entonces, para ello, veamos aquí el punto común. Colocamos una punta y volvemos a medir nuevamente resistencia entre estos dos puntos. Entonces, recordemos, vamos a tomar aquí esta referencia. Aquí sería este punto. Vamos a tener unos 10 ohmios. Mientras que con otro punto vamos a tener, en este caso, una medida de 5 ohmios. Entonces, ya yo puedo identificar aquí que esta bobina mide 10 ohmios y esta bobina mide 5 ohmios. Entonces, a partir de este momento, voy a recordar aquellos conceptos previos que debo tener en cuenta. Entonces, recordemos que en el punto que unido al punto común se obtuvo el menor valor de ambas mediciones. Entonces, vamos a ver este que sería el de menor valor. Sería 5. O sea, este punto. Entonces, este punto corresponde a la punta de la bobina principal de marcha o run. Recuerde que esta bobina es más gruesa y, por tanto, es la que posee menor resistencia. Entonces, ya la podemos identificar aquí. Que esta es la bobina de marcha. Por tanto, este punto que está aquí, que es este mismo, vendría siendo el punto de principal o run. O también se llama de marcha. Por tanto, esta bobina que queda aquí y este punto, que sería este que tenemos acá, vendría siendo la bobina de arranque. ¿Por qué? Porque es la bobina que tiene más resistencia por ser más larga y más delgada. Por tanto, este que tendríamos aquí sería el punto de arranque o start. Y ya hemos identificado nuestros tres puntos. Podemos ver este ejemplo en el siguiente corto video. Bien, ahora tenemos un tipo de compresor con esta distribución. Igualmente, tenemos nuestro aquí multímetro. Vamos a hacer las mismas tres medidas para determinar en cuáles son los pines que tienen la mayor medida de resistencia. ¿Por qué? Porque cuando obtenga eso, obtengo las dos bobinas en serie. Entonces, para ello, vamos a tomar aquí una punta aquí. Vamos a fijar acá. Y ahora, vamos a tomar la siguiente punta. Vamos a colocarla aquí, en la parte inferior de aquí. Y vamos a ver qué medida tenemos en el multímetro. Tenemos 11.5 ohmios. Bien, vamos a buscar la superior. Vean que aquí tengo 3.9 ohmios. Ahora, me hace falta la siguiente medida. Y para ello, vamos a tomar, vamos a quitar aquí, la medida entre este punto, que está aquí, y el punto superior. Y obtenemos 7.8 ohmios. Entonces, vamos a recordar que la medida con mayor resistencia fue cuando se tomaron entre dos puntos inferiores. Vamos a volverla a hacer. Colocamos aquí nuestra punta. Y colocamos acá la otra punta. Lo que hay más. Y vemos que nos dio 11.6 ohmios. Lo que significa que el pin libre, que está aquí, es el punto común. Entonces, ya tenemos el punto común. Ahora, vamos a identificar las bobinas de marcha y de arranque para esta configuración. Ahora, hemos colocado una punta aquí en el punto común. Y ahora, vamos a efectuar las medidas con respecto a este pin. Vamos a ver aquí cuánto mide. Aquí. Mi resistencia mide 7.9 ohmios. Y ahora, con respecto al pin que está a la derecha, veámoslo aquí, nos da 3.8 ohmios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la bobina de marcha es la que tiene menor resistencia. Por tanto, este pin, que está aquí en la parte inferior, ya vamos a ver, que nos dio 3.8. Debe ser la punta de salida de la bobina de marcha. Y por tanto, este que está aquí, que nos dio más resistencia, debe ser la punta de salida de la bobina de arranque o estar. Bien, entonces, gracias a estas mediciones con multímetros, ya las podemos identificar de una manera bastante sencilla. Bien, ahora vamos a hacer la misma identificación, pero en este caso, un compresor con pines invertidos, como estamos viendo aquí. El procedimiento es prácticamente el mismo. Entonces, para ello, vamos a comenzar midiendo o haciendo las 3 medidas de resistencia entre los 3 puntos. Entonces, recordemos que aquí en este caso tenemos 10. Ahora vamos a tomar entre este punto y este. Vamos a suponer que nos dio 20. Y ahora vamos a tomar los 2 puntos superiores. Para este caso, nos va a dar aproximadamente unos 30 ohmios. Bien, entonces, ahora pasamos al siguiente paso. El cual consiste en que vamos a identificar los pines entre los cuales se obtuvo la mayor medida de resistencia. Vemos que fueron los 2 pines superiores. Recordemos que nos dieron 30 ohmios. Y por tanto, el punto libre, el que está abajo, es el punto común del compresor. Entonces, en este caso, las bobinas van a estar así en esta distribución. Y abajo tenemos el punto común. Recordemos que tenemos el mayor valor de resistencia porque estamos midiendo las 2 bobinas en serie. Y recordamos que resistencia en serie, la equivalente es sumando los valores de cada una de ellas. Bien, a continuación, procedemos a colocar una punta de multímetro en el punto común. Y volvemos a medir resistencia con estos 2 puntos superiores. Entonces, para este caso, vamos a ver que la primera medida... Vamos a tomarla aquí con este punto, sería este. Me da aproximadamente 10 ohmios. Y la segunda medida que viene con este punto, que está aquí, que vendría siendo este, que acá tenemos representado, es de 20 ohmios. Entonces, podemos escribirlos aquí. 10 ohmios mide la resistencia a esta bobina y 20 ohmios mide la resistencia a esta bobina. Entonces, en conclusión, recordemos que la bobina de marcha principal es la que tiene menor resistencia. Por tanto, seguramente, esta que está aquí, viene siendo la bobina de marcha. Y por tanto, este punto que está aquí, es el punto principal o run de mi compresor. Y por tanto, vamos a analizar que el punto que me queda, este que está aquí, vean que tiene 20 ohmios la medida, vendría estando representando a la salida de la bobina de arranque o estar. Por tanto, este punto que está aquí, viene siendo el punto de arranque o estar de nuestro compresor. A continuación, vamos a ver un ejemplo de las medidas con compresor real en este caso. Bien, aquí tenemos un compresor. Tenemos aquí pin invertido, monofásico. Ya tenemos nuestro multímetro aquí encendido. Bien, vamos ahora a hacer tres medidas diferentes. Primero, vamos a ayudarnos aquí, colocando una punta aquí, en el pin de abajo. Y ahora, vamos a ver cuánto nos mide con el pin, que está aquí, superior a la izquierda. Vamos a ver que tenemos 2.5 ohmios. Ahora vamos a colocarlo con el siguiente, que está acá. Uno aquí. Miremoslo acá. Con lo cual, tenemos unos 15.4 ohmios. Y ahora, vamos a medir la resistencia entre las dos puntas superiores. Vean que nos dio 17.7 ohmios. Muy bien. O sea que, entre las dos puntas superiores, tengo la mayor medida. Lo que implica, que si la medida mayor está entre estas dos puntas, mi punto común es este, que está aquí abajo. Ahora, vamos a identificar la bobina de arranque y la bobina de marcha. Bien, recuerden que la bobina de arranque es la que tiene más resistencia. Por tanto, tengo que buscar entre estas puntas con cual tengo el mayor valor. Entonces, teniendo como referencia aquí el punto común. Entonces, vamos a colocar primero aquí, en la parte izquierda. Bien. Vamos a obtener 2.5, 2.6 ohmios. Y ahora, vamos así, a colocarlo aquí, en este pin de la parte derecha superior. Y en el cual tenemos 15.4 ohmios. Lo que significa que este pin debe ser el pin de salida de la bobina de arranque. Porque tiene mayor resistencia. Y por tanto, este que está de este lado, viene siendo el punto de salida de la bobina de marcha o permanente. Que es más grande y por tanto, tiene menor resistencia. Entonces, por eso me marca 2.7. Entonces, de esta manera, es como puedo determinar que aquí tengo los puntos común, marcha o principal y arranque o start. Para este tipo de configuración. Doy muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en otro.